Oh no, no, oh, yeah Oh no, no, oh, oh Háblame claro, dime la verdad Sé que te mata la inseguridad Aquí está eso que buscas El hombre que te hará las venas olvidar Háblame claro, dime la verdad Sé que te mata la inseguridad Aquí está eso que buscas El hombre que te hará las venas olvidar Yo te hablo claro y te hago sentir como diosa No te hablo de amor tampoco, te llevo rosa Pero si te llevo a janguear Y todos los días pa' lo mola gastar Conmigo eres V.I.P. Tú y yo hacemos química Yo te hago volar en la intimidad No hay cabida, ni inseguridad, ni necesidades Yo tengo lo que tú buscas, todas las cualidades Te dejo ser tú y no te vengo con reproches Seré lo que te gusta, toda la noche Yo soy el dueño de tu sistema El único que te conoce Lo mismo que sabes de mí, yo también de ti lo sé Y sabes que me puedes llamar Cada vez que lo quieras hacer Porque en este juego tú y yo No tenemos nada que perder Y sabes que me puedes llamar Cada vez que lo quieras hacer Porque en este juego tú y yo No tenemos nada que perder No tenemos nada que perder Hablame claro, dime la verdad Sé que te mata la inseguridad Aquí estás lo que buscas El hombre que te hará las venas olvidar Hoy yo no te celo, tampoco te velo Sabes que si fuéramos santos estuviéramos en el cielo Eres mi sol, si yo tu gana de confianza Esto no es una hermandad baby, esto es una alianza Yo te digo lo que quieres escuchar Y te llevo a los lugares que tú quieres que explorar Y tu mente la pongo a lo final Sabes que a la hora que quieras A mí se le puedes marcar Y sabes que me puedes llamar Cada vez que lo quieras hacer Porque en este juego tú y yo No tenemos nada que perder Y sabes que me puedes llamar Cada vez que lo quieras hacer Porque en este juego tú y yo No tenemos nada que perder Hablame claro, dime la verdad Sé que te mata la inseguridad Aquí estás lo que buscas El hombre que te hará las venas olvidar Hablame claro, dime la verdad Sé que te mata la inseguridad Aquí estás lo que buscas El hombre que te hará las venas olvidar Ok, de camino para cima La fama que camina J. Álvarez el dueño del sistema J. Dolly on top of the world music Flow music, la maquinería Perre, no flow Seguimos aquí, donde mismo empezamos Dale baja pa' acá, bebé Dale baja pa' acá, bebé Dale baja pa' acá, bebé Las promessas degree unos alimentos de la inseguridad BOL fácilmente Para mí, dale me va a casar Para mí, dale me va a pagar